Música Soy Guido Hidalgo, recibiendo clases virtuales de Bandola Llanera del maestro Fernando Hidalgo Música ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy Javier Baca, alumno virtual de Bandola de la Casa de la Cultura del municipio de Taboramena, mi pueblo Mi profesor es el maestro Fernando Hidalgo y voy a presentarles mi primera canción en Bandola, Flor de Primaveras, que suena así Música Música Música